rendido, sometido, doblegado, a tus pies, amarrado, comiendo en tus manos como cordero manso. Te doy número para que ganes con la lotería de hoy. Soy espiritista, soy secretista, soy orientador social. Si tú no puedes venir por X o Y razón, llámame. 313-838-5822. Consúltame. Rompe las cadenas que te impiden ser feliz. Logra el éxito. Tú eres una persona valiosa, importante para mí. Sin ti, este programa carecería de todo sentido. Este programa fue creado y hecho para ustedes. Recuerden que yo no les ofrezco lujos, ni les ofrezco cosas súper elegantes en mi consultorio, porque soy una humilde persona, un humilde ser humano que traigo misterios. Soy un misionero, soy un desprendido de las riquezas. Te ayudo para que las tengas, pero yo cumplo mi meta, que es entregar el bienestar a la sociedad. No permitas que tu hogar, que tu noviazgo, tu relación se destruya por brujería, chismes, enredos o terceras personas. Las personas espirituales no hablamos de nadie porque no necesitamos. Por sus frutos los conoceréis, dijo Jesús. Los quiero muchísimo, en cantidades alarmantes. Los llevo dentro de mí. Les hablé yo, Sebastián Santeiros, con la voz del alma. www.sebastiansanteiros.com o .co o .com.co Recuerda, 313-838-5822, trabajo a puerta cerrada.